hola aquí mayaio para nuestra web moxigeno.com donde publicamos las cosas de montaña en general hoy quería presentaros la mochila marsupio y griega 45 ahí tenéis mochila de 45 litros con ese curioso cierre en y peso 1,3 kilos precio unos 130 euros para todo tipo de trekking y travesías que se caracteriza por ese cierre diferencial por todos los extras de porta piolet porta materiales por el sistema de portero que a la marca le gusta bautizar como marsupio pero va existen que como podéis ver tiene buenos acolchados buenos canales de aire para que circule regulaciones en todo en las sombreras la distancia a la columna el ajuste central la cintura y ahí tenéis en detalle la funda contra el agua es que la protege también continuamente para que no se nos olvide aquí el avance si clicáis en el enlace tenéis todo el vídeo en detalle cuando tengáis una mochila para grandes travesías que vaya bien acolchada y a ser posible como en este caso que haya canales de aire para que se facilite la ventilación y que el sudor pueda respirar como veis muy cuidado también todo el cinturón para que vayamos muy acolchado y podamos repartir así el peso entre las caderas a marsupio le gusta llamar este el marsupio pro back system que como veis es ahí lo tenéis regulable en todas sus variables vamos a ver ahora por detrás pero antes un detalle elegante aquí vemos que va escondida la funda de la mochila para lluvia es un detalle sencillo pero va a hacer que nunca si nos cae una tormenta que nunca nos quedemos sin protector que es lo que suele ocurrir que cuando nos sorprende una tormenta no encontramos la funda para el agua o no la llevamos ese día bueno vamos con los distintos sistemas de porteo como veis arrancamos con la salida para el camelback lógicamente por ahí podrá subir bolsillo de tapeta es un nylon ripstop como veis todo el exterior de la mochila está hecho en un tejido duro de 600 derniers y entre los detalles más curiosos de la marca aquí lo tenéis de la que está más orgulloso sería tanto del 3d system como del cierre de mochila en y los dios del modelo de mochila y 45 porque tenemos un sistema a la vez rápido y seguro apertura superior tradicional y una tercera cremallera que nos permite abrir y desplegar la mochila rapidísimamente voy a dejarla en el suelo para que podáis ver la cantidad de bolsillos interiores que nos permite para organizar las cosas bolsillos de documentos bolsillo para el porteo para esterillas la fijación para el camelback bolsa compresible más bolsillos aquí podemos llevar cualquier cosa vertical es que está muy cuidada en los bolsillos y el sistema de y encierre es muy adecuado ahí lo tenéis uno 2 3 y ya hemos cerrado detalle la marca lo manda con un frontal de regalo como cortesía se agradece con sus leds un detalle pero sobre todo como podéis ver está muy bien acabada para el porteo de material en montaña aquí tenemos los porta piolets tenemos aquí las deis y change las cadenas de margaritas para poder enganchar otros periféricos tenemos un enganche frontal tenemos aquí una transversal y tenemos los laterales donde podremos incluso portear los esquís en el caso de que no esté que portear esquís o lo que sea como veis una mochila tremendamente completa para poder hacer todo tipo de actividades en montaña ponen ya